Estoy acá en el asiento de atrás del auto del youtuber número uno de España Bueno, si quitan a todos los youtubers, además, quitan a todos, quedo yo solo, entonces sí, soy el de Murat Y me está haciendo de Uber, básicamente, yendo a los tres eventos a los que vamos a ir hoy Bueno, evento número uno, entonces, intentar robar un coche Sí, y además va a haber gente intentando robar un coche Va a haber gente intentando robar un coche Evento número dos, el evento anual de España de coches familiares Efectivamente Efectivamente Y evento número tres, un evento de drift Así que hoy es un día muy completo Y también vamos a aprovechar este día y este video Para hablar un poco de toda la historia de este canal Y agradecerles por hacer posible este logro de los 100.000 suscriptores Hay que echar gasolina Y llegar a los 100.000, yo también quiero 100.000 Estoy envidioso de este Bueno, justamente, ahí, vayan a seguirlo a Axel Para que esté más cerca de los 100.000 que ya va a llegar ¿En qué auto estamos, Axel? Seat León Cupra R ST Año 2019 Tracción 4 2 litros turbo 300 caballos Bueno, este un poquito más Es un Audi S3 familiar, básicamente dirías Efectivamente Es un Golf Un Golf R familiar Un Golf R familiar Al final no se podía intentar robar un auto Así que voy a aprovechar estos minutos de video que había considerado Para ir al parque, dar una vuelta con ustedes Y contarles un poquito de la historia del canal Y después seguimos con las otras cosas que hice mientras tanto Hay que aprovechar los últimos días lindos que quedan en Madrid antes de que venga el invierno Hace más de 8 años, en 2013, subí mi primer video del canal como YouTuber, digamos Había subido antes algunas cosas Yo era un adicto a un juego que se llamaba Runescape Y el canal antes era el canal que usaba para subir gameplays, videos de eso Antes de que existieran todos los Twitchers que hay hoy Estaba metido en un clan, que era el Dragon Clan Runescape Por eso mi canal se llamaba DSRS Videos Obviamente era un puber, tenía 14 años cuando hice eso, 13 años Como me encantaban los autos, dije voy a subir contenido de autos Todavía no tenía ni licencia de conducir Así que los videos que hacía estaban inspirados en un YouTuber estadounidense Que se llamaba ZabKyle04 Que justamente hacía un poco como lo que hacía Eduardo Smoke en Auto al Día Te tocaba todos los botones, te mostraba lo que hacían Y te leía en voz alta la ficha técnica del auto Y esos videos tuvieron bastante éxito Muchas visualizaciones, por lo menos para ese momento de YouTube No mucha gente se suscribía porque el contenido era malísimo Pero mucha gente los miraba Yo mido un metro ochenta y cinco Y con el asiento de adelante puesto como me sentaría yo El espacio de las piernas es el justo Entonces comencé a subir más más de esos videos Hasta que más o menos en 2015 Cuando me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar Decidí dejarlo temporalmente porque no tenía tiempo Y luego en 2016 compré el Mercedes 190E Y comencé a subir los videos de críticas de autos Y también de lo que era mi experiencia teniendo autos premium Que ya tenían sus años encima Porque me di cuenta de que había muchos mitos dando vueltas Muchas cosas que no eran tan ciertas Y que estaba bueno también comentar mi experiencia Debo admitir que si bien siempre me sentía atraído por la racionalidad de las marcas alemanas Mi marca germana favorita no es de Stuttgart Sino de Munich Pero los videos que más éxito tienen por lejos Son aquellos en donde hago voiceovers En donde cuento historias Como es por ejemplo el video reciente que subí Con la historia de Sav O como es el video de Lía y a Coca O como es por ejemplo el video que es tan popular Con la historia del DeLorean Y por qué fue semejante fracaso comercial Esos últimos videos donde cuento historias Son por lejos mis videos favoritos No los subo más simplemente porque son también por lejos Los que más tiempo toman de hacer Me toman por lo menos 20-30 horas de trabajo Y así llegamos hoy Donde llegamos a 100.000 suscriptores Yo no lo puedo creer Muchísimas gracias a cada uno Gracias a los que dejan comentarios A los que no Quiero hacer una aclaración Que es que en la sección de comentarios es donde más aprendo Siempre hay alguien que aporta algo que yo no sabía Y algo que agrega valor a los videos Muchísimas muchísimas gracias a todos A seguir con el canal A seguir creciendo Y espero que les sigan gustando los videos que hago Y antes de seguirles contando la historia del canal Y repasando todos estos años que tuvimos juntos Llegué al evento de autos familiares Y arrancando con eso tenemos una verdadera rareza en Europa Va, esto es la combinación perfecta entre un auto americano y un auto europeo Es un Chrysler 300C Con el EMI El 5.7 V8 Pero Familiar Creo que este auto ni siquiera se vendió en Estados Unidos Corríjame si estoy equivocado Y para los que dicen que en Europa no hay motores grandes Y andan todos en motores chicos diésel Bueno, tampoco es cierto Un Saab 9.3 familiar ¿Qué más tenemos? 308 familiar Este es el auto en el que vinimos El auto de Axel Audi y grupo Volkswagen en general Siempre son de las marcas más representadas en este tipo de eventos En donde hay vehículos familiares Simplemente por la tradición que tienen fabricándolos Otro A4 Avant Acá un Audi A4 también Avant Mazda Mondeo Pero creo que uno de los autos más interesantes es este No es un Serie 5 Que las apariencias no te engañan O sea, sí, arranca siendo un Serie 5 rural Pero Es de la marca que modifica a los BMW Que en este caso es Alpina Con su motor V8 Y esto es una Alpina de verdad Lo interesante de Alpina es que a diferencia de Brabus Buscan siempre mantener diseños bastante discretos Ahí ven Son llantas bastante tranquilas Como que transforman en general No los autos en autos de pista Sino en GTs Y de hecho Siempre O casi siempre Mantienen incluso El logo de BMW original atrás Modifican suficientes componentes Como para ser considerados Una marca de autos aparte Entonces esto Técnicamente en los papeles En ningún lugar dice BMW Seguimos con Un gran Volvo Audi Rode La mayoría de estos Ya están en desguases En desarmaderos Así que está muy bueno Poder verlos Hay varios autos Que están modificados La verdad Bueno Serie 5 Touring De la generación E60 Un muy lindo auto Con un muy polémico Remate trasero Hay un par de autos Con neumática La verdad No son tipos de autos Con los que yo esté Muy familiarizado En general No sé qué aportar Acá como ven Un Audi A6 Avant Con neumática Completamente Al piso Y otro Audi A6 Avant Pero esta vez Con unas patentes Que quizás algunos conozcan No voy a emitir Más comentarios Que eso Y ahora quería hablar De números Porque la verdad Que es impresionante Todo lo que se recorrió En estos años En números Y para eso Tengo que buscarme Mi machete Porque no me los acuerda Exactamente Obviamente Y quiero ser Lo más preciso posible Así que Bueno Somos 100.000 suscriptores Que para que se den una idea Es más que la capacidad Del maracaná Que son 78.000 El monumental 72.000 O sea Podríamos llenarlo Y tener 30.000 personas afuera Tirándose piedrazos Con la policía Como suele ocurrir En total Fueron 18.400.000 Visualizaciones De las cuales Más o menos 8.200.000 Vinieron desde Argentina En promedio Las estadísticas Que me da YouTube De usuarios únicos Me dicen que Una persona Suele ver En promedio 4 videos míos Por lo tanto 2.000.000 de personas De Argentina Vieron mis videos Lo que es Más o menos 5% de la población O una de cada 20 Es una cifra Impresionante Eso es gente Que vio por lo menos Una vez Uno de mis videos Obviamente Yo no me acuerdo De toda la gente Cuyos videos vi alguna vez O vi su foto en Instagram O lo que sea Pero es una estadística Impresionante Luego hay 2.300.000 Visualizaciones De México Y un poquito más De 2.000.000 De visualizaciones De España Más allá De todos los otros países De los cuales Se vio por lo menos Alguna vez Un video mío Quiero destacar A las 8.500 personas Que vieron un video mío Desde Japón Y las 1.500 personas Que vieron uno Desde Pakistán Me interesaría Muchísimo saber Cómo es la historia de vida De alguien que Ve un video en español De un argentino Desde cualquiera de esos lugares Recibí en total 113.618 comentarios 613.831 Me gustas Y bueno También 22.502 No me gustas Me parece un muy buen ratio Es imposible Carlaría A todo el mundo Llegamos al Tercer Y último evento del día Y al que probablemente Sea el mejor Un evento de drift En un circuito En el que ya estuve Pero todavía no les Mostré el video Yo estuve haciendo drift Practicando drift Con un E36 acá Hace unos meses Todos estos autos Es gente que los deja acá Casi todos BMW Pero son todos autos De gente que los deja acá Para tener su propio auto de drift En el circuito Y el día que quiere Son todos autos de 1.000 2.000 euros El día que quiere Viene Agarra su auto Y acá te venden Neumáticos usados Por 5 euros cada uno Y se pone a hacer drift Y después están Los autos de la gente Que vino hoy A ver el evento Algunos incluso Tracción delantera Que vienen a practicar grip Que es justamente Lo opuesto a drift En fin Vamos a ver un poco de drift Que es lo importante Y acá de nuevo Este lugar es abierto Cualquiera puede venir Con su auto Y driftear Y practicar Y aprender En su mayoría La gente que viene acá Como digo Tiene algún auto Económico De esos que está Casi casi al límite De ir a desguace A desarmadero Pero tracción trasera Tracción delantera O lo que quieran Y viene acá Y la pasa bien Como digo Te consiguen Neumáticos Por 5 euros Te los montan En el lugar Y te podés divertir Hay mucha gente Que viene acá Como hay gente Que va a correr A los kartings Con los amigos Y les juro Es de las actividades Más divertidas Que podés hacer Está bueno Eso del drift Creo en Argentina El concepto ese De drift económico No está Tan presente Miren El Honda Tracción delantera Puro freno de mano Pueden fallar Pitu ¿Hace cuántos años Tiene este mismo motor Este auto? Pues aquí en España Lleva ya 11 años 11 años En España Compitiendo en drift El mismo motor Sin romperse El mismo motor Sin romperse Está totalmente de serie Excepto el filtro de aire Y el intercooler Que es más sobredimensionado Pero todo lo demás De serie El turbo es el de serie El turbo es el de serie El turbo es el de serie No lleva electrónica Y que la controladora Del turbo Está soplando a 0,5 bar A 0,5 Y así dándole 11 años de drift Sin ninguna avería Impresionante Habla de la confiabilidad Del 1JZ Es increíble O sea Ni pérdidas de aceite Nada Nada En cosa de un año De estar yo dándole Habrá bajado Esto El nivel de la varilla O sea Increíble Impresionante Muchas gracias Pitu Vamos a dar una vuelta En un JDM de verdad Auténtico 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué experiencia increíble! ¡Suscríbete! 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 Disculpa, ¿cómo es tu nombre? ¡Adrián! ¿Cuántos años tienes? ¡13! ¡Y vas así! ¡Qué genio! Y quizás se pregunten, ¿cómo quedan las ruedas después de eso? Bueno, acá tienen la del E36 Y a ver las del Toyota Acá tienen las del Toyota Claramente ¡Chao, chao! Un juego de cubiertas ¡Por eso se usan cubiertas usadas! Y en resumen, eso es el final de un gran día En donde festejo que llegamos todos a los 100 mil suscriptores Porque cada persona que aporta Cada visualización Es algo que hace crecer más al canal Espero este video les haya gustado Si así fue, no se olviden de ponerle me gusta Comentar y suscribirse Para más contenido del canal ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!